Hola chicos, buenas noches, soy Perala, si, disculpen por no grabar videos tan seguido, es por lo que ando tan ocupada con mis deberes y también porque me traigo a estarte jugando Rolox Pit, aquí está mi regalo de navidad como ya, ya más o menos de navidad porque es 12, y a las 12 es como queda el siguiente día, bueno, aquí está mi regalo, lo abrimos en 1, 2 y 3 bueno, ya lo voy a comenzar a abrir, y eso queda, quiero que me perdonen por andar tan inactiva, pero tan inactiva que mi último video fue hace una semana, hace una semana, hace un mes, y perdón por eso, que también había pedido 15 likes solo, si, 15 likes y solo llegamos a un pinchilic, pero bueno, eso ya no importa, eso es porque ya decidieron ustedes mismos que digan su video, les gusta o no, bueno, ya voy a sacarlo, que obviamente es una muñeca, una muñeca barra, no lo esperaba, ya sabía que iba a ser una muñeca barra, por lo que la agitaba y que se oía risa, bueno ya, abramos, no? aquí tiene el este, como que para cogerle, colgarla, y... no gracias si oye esas músicas porque están y están y mi papá y mi papá ya está haciendo música ya estoy abriendo la muñeca, no la pude sacar bien, es por lo de mi mala suerte pero bueno, es una pinche muñeca, vale, ya estoy y esta es la muñeca que me dieron ver bueno chicos, hasta acá es la cosa, ahí los dejo, bye, hasta mañana